Sobre si a todos modos hacemos un nuevo vídeo para mi canal y os traigo la nueva serie random del canal porque como sabéis en mi canal siempre hay dos series activas la principal de Pokémon siempre ya que considero que mi canal se centra más en Pokémon y una serie secundaria de un juego random o de un juego que nunca he jugado y me ha llamado mucho la atención que es por ejemplo el caso de este juego y bueno para esta nueva serie he escogido Dragon Ball Fusion porque la verdad, a ver con la maldita intro no pensaba comprármelo ni jugarlo ya que Dragon Ball me encanta como anime o sea me he visto casi todos los episodios de Dragon Ball Z o sea no me he visto todos pero la mayoría sí luego me he visto toda la saga de Dragon Ball GT y Dragon Ball Super no me he visto todos porque evidentemente todavía no están todos pero hasta donde han salido subtitulados al español porque todavía no están ni traducidos pues sí que me los he visto así que eso, o sea Dragon Ball me encanta pero los juegos nunca me han llamado la atención o sea los juegos de Dragon Ball y hace bastante tiempo un youtuber al que sigo empezó a subir esta serie de Dragon Ball Fusion bueno sé que lo subieron bastantes youtubers y empecé a ver la serie digamos y me encantó, o sea el juego me encantó y la verdad me llamó bastante la atención y me ha apetecido comprármelo y jugarlo yo así que como el otro día acabamos la serie de Yo-Kai Watch 1 antes de subir otra vez o sea no quería hacer los dos Yo-Kai juntos o sea sabéis que hay un Yo-Kai 2 que también quiero subir al canal pero antes quería hacer una serie de transición para no hacer los dos juegos de Yo-Kai juntos así que por eso he escogido este juego de Dragon Ball Fusion que lo tenía desde hace muchísimo tiempo y desde hace muchísimo tiempo que quería subir el maldito juego al canal o sea quería grabarlo así que nada más vamos a darle ya a ver, modo aventura y ahí está, podemos escoger el personaje que queramos vale he estado mirándolo para ver que tal iba o sea y hay muchísimos personajes, muchísimas posibilidades y mola muchísimo y estoy en dudas entre cogerme el Terricola o el Saiyan creo que me voy a escoger el Saiyan y creo que me voy a escoger igual Saiyan Chico porque me gusta más el personaje o sea he estado mirando yo fuera de cámara todos los personajes o sea he estado mirando todas las posibilidades y todos los personajes porque tampoco quería hacerlo en cámara porque si no iba a estar media hora y me han encantado más Terricolas y Saiyan y creo que me voy a escoger Saiyan y Chico además porque la mujer la verdad no me gusta mucho o sea a ver, puedes cambiarle hasta la cara, el pelo, todo pero me gusta más el Chico, no sé por qué así que me voy a escoger el Chico hombre ahí está y a ver, empecemos altura papapá, prefiero grande, no normal lo prefiero pequeño la verdad hay un mini Saiyan vale, peinados o sea ya digo que hay puedes o sea este es el quedaros con el principal que nos han dado Saiyan porque es que lo vamos a retocar tanto que no va a aparecer el mismo vale, peinados oh, esto me mola este creo que es el de Gohan en Saiyan creo vale este es el de Gohan Mayor en Saiyan este es el de Trunks este me suena mucho pero ahora no creo de quién es este tampoco sé de quién es la verdad este tampoco y este creo que también es de Gohan creo, no sé y este es de Trunks del Futuro en mayor creo en fin, vale me voy a escoger el de los principales que me ha encantado me voy a escoger papapá este me voy a escoger este me gusta más vale no sé porque me he visto la primera hora y media creo de gameplay o sea no he visto mucho más porque dejé de ver sus vídeos para no espoilearme sí, creo que los personajes no se pueden transformar en Saiyan aunque sean en plan Saiyan así que no sé si ponerle el pelo amarillo o no o sea si no se pueden transformar en Saiyan pues igual le cojo el pelo amarillo no sé vale, cara cara también hay un montón y me encantan más las que son así como de Son Goku esta no os voy a decir de quién es la verdad soy muy mala para las caras o sea ostras esta no se la voy a poner que fea Dios estas son muy feas oh esta me gusta esta me se va a quedar esta me mola eh color de ojos mmm 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 esta dan los claritos dan un poco de mal rollo creo que se voy a dejar en negro porque el negro es el que menos mal rollo da o sea todos los demás dan un poquillo de mal rollo sinceramente creo que voy a poner en negro vale esto es luego ya para la ropa vamos con el pelo no se lo voy a dejar negro igual se lo pongo de otro color eh igual se lo pongo uff este no iba a decir marrón pero ese es demasiado claro igual se lo pongo así de este marrón mmm a ver azul no es que quiero poner igual se lo pongo rubio y ahí hago que es ya super saiyan ahí estás ya no voy a ponérselo marrón ahí mira marrón vale y vamos con color a ver color de piel el que tiene vamos con el color inferior a ver mmm rojo uff que mal queda mmm me gusta el azul creo que lo voy a dejar como está le queda bien como está vamos a dejarlo así tampoco lo he cambiado mucho o sea ay no 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 le he dado sin querer a no creo ah no no vale pensaba que le había dado a no pensaba que le había dado a no vale pues ok vale o sea lo que iba diciendo o sea que al principio había hecho como que le iba a modificar mucho y al final no le he modificado casi nada pero por lo que habéis visto o sea se podía haber modificado muchísimo más de lo que ya he hecho yo vale ok introduce el nombre de tu personaje vale introdu eh otros jugadores podrán ver el nombre si si pero usar este persona si no he puesto el nombre me arriba aquí aquí pone citra o sea se ha puesto automáticamente el nombre de citra no sé por qué no o sea por qué se le ha puesto el nombre de citra no sé por qué a ver a ver ajuste deshacer los ajustes y permitir que la máquina cree un personaje no vale pues no sé por qué no me deja cambiar el nombre y se me pone automáticamente citra vale pues creo que nos vamos a llamar citra creo que nos vamos a llamar citra muy bien venga va llevamos 7 minutos para coger el maldito personaje es que no sé hay tantas posibilidades o sea llego a verlas uno por uno y tal o sea no llego a hacer lo que he hecho antes fuera de cámara que es mirar los personajes para saber más o menos cómo quería hacerlo yo y me habría tardado la media ahora citra ves o sea no sé por qué me he llevado citra bueno da igual has encontrado la has la has encontrado está aquí ¿verdad? piniche es nuestro amigo rival más que amigo yo diría que rival y es humano parece ser vale vamos corriendo como veis va un poco lentillo porque ya repito que mi ordenador no es muy potente vale aquí está la bola de dragón que es lo que buscábamos ya os he dicho que al principio me sé cómo va o sea la primera hora y media más o menos de gameplay dicen que las bolas misteriosas han cumple los deseos vale ahí está y ahora tenemos las 7 vale vamos a invocar ¿cuál era nuestro deseo? vengan parece ahí un poco Son Goku a lo soy tonto vaya que no te acuerdas es que en Dragon Ball Super a Son Goku la han hecho o sea tonto no lo siguiente o sea es que parece más niño que incluso Otten que es el hijo pequeño de Son Goku bueno pero si esto esto es lo que siempre he soñado pues eso has soñado tú como yo no he soñado pues celebrar el mayor concurso de artes marciales basta de competiciones tristes acabadas en tablas no más descalificaciones por pelear fuera del ring el Rue trabajo recogiendo estas bolas ha servido para esto para poder celebrar un concurso real para luchadores reales un concurso que nos diga quién es el más fuerte vale vamos allá voy a invocarlo a ver yo tengo las bolas de dragón y pido algo útil no está miércoles o sea que deseo es ese a ver o sea que deseo es ese por favor o sea vaya mierda deseo de verdad o sea teniendo las 7 bolas de dragón que puedes pedir cualquier cosa bueno creo que cualquier cosa no pero más o menos cualquier cosa pides esa esa cosa que puedes hacer tú ahí sin más o sea coges y dices venga vamos a hacer un concurso no decís te has pedido un deseo para eso manifiesta que es el ron ven y concédeme un deseo así digo yo como que sí como que supiese de qué está hablando y no tengo ni idea vale ojalá también porque como habéis visto a la chica Saiyan la cola no lo tiene atada a la cintura ojalá los chicos también no sé me gusta más la cola sabes que no esté atada a la cintura pero qué vale ahí están las 7 bolas de dragón involcamos a Shenron vale ahí está Shenron que mola muchísimo vale le va a pedir el deseo y seguro que es Shenron no me acuerdo de cómo iba pero se llegará con una cara de tonto vamos diría en serio me quieres pedir este maldito deseo bueno han pedido deseos peores a Shenron en toda la saga de Dragon Ball pero bueno da igual a ver venga que impone mucho Shenron cuál es su deseo te concederé el que quieras es que yo me imagino que tiene así un poco la voz vaya ha funcionado como da miedo pues normalmente la gente que da miedo tiene voces así así que supongo que tendrá una voz parecida quiero quiero el concurso de artes marciales que su ganador sea el mejor luchador de todos los tiempos es que se ha quedado con cara de en serio quieres esa mierda en serio no pasa nada porque el fondo ahí de Shenron da un poco de miedillo la verdad no voy a negar da un poquillo de respeto parece ser que por lo menos mi personaje habla porque ha puesto tres puntos suspensivos esos que más o menos sí que habla el deseo ha sido concedido adiós vale ahí está le concede el deseo dios es que da miedo o sea Shenron da miedo o sea esa cara no es normal vale ya está se desperdigan las bolas de dragón que luego en el juego podemos volver a buscarlas no he visto repito he visto el principio solo entonces no sé dónde están nada por el estilo y supongo que cuando las encontremos podríamos perder algún deseo aunque no sé se van volando supongo que no ha funcionado a ver si te ha dicho que tu deseo ha sido concedido supongo que sí que se habrá concedido ¿qué estás mirando? citra vale ahí está primer plano de pinnich vale que es más o menos es que nosotros somos como Goku y este pinnich sería más o menos como Vegetta o sea el malo entre comillas el que siempre quiere estar luchando con nosotros para ser mejor básicamente que por cierto o sea sé que nuestro equipo se puede se va a unir mejor dicho no se puede unir se van a unir son Goku y sus o sea Goten y Trunks que eso está en el principio de juego así que tampoco es mucho spoiler ostras que se lo lleva volando bueno ahora nos llevará a nosotros también volando pero no sé si se puede unir Vegetta a nuestro equipo quiero tener a Vegetta en mi equipo o sea quiero que se vaya Goku de mi equipo porque me da igual que esté Goku y quiero que venga Vegetta o sea Vegetta es el mejor el mejor luchador de todos los tiempos es muchísimo mejor que Goku y es muchísimo mejor que todos juntos o sea es que gana todos juntos y quiero tener a Vegetta en mi equipo no a Goku pero Goku tiene que estar en nuestro equipo porque nos lo dan obligatoriamente y a Vegetta no creo repito o sea no me pasa el juego entonces no sé si nos lo dan al final o al medio del juego pero quiero tener a Goku o sea a Goku no perdón que me lío quiero tener a Vegetta en mi equipo no a Goku y a Vegetta pequeño mejor porque Goku no nos dan a Goku mayor nos dan a Goku pequeño quiero tener a Vegetta pequeño en mi equipo porque Vegetta pequeño era super cookie me estoy desviando yo sola vale ahí está Pinich se cae iremos nosotros detrás ahí está boom nos caemos si sabemos volar por qué o sea sabemos volar por qué no aterrizamos bien en vez de darnos la hostia porque creo que la hostia nos la dábamos hace mucho que no veo el principio del juego bueno es que hace mucho que o sea quiero decir cuando vi el principio del juego o sea fue hace bastante tiempo entonces más o menos como que lo tengo un poco olvidado vale y está ¿eh? ¿por qué Peach tiene cola? si no es Saiyan porque Saiyan tendría que ser más o menos como yo y tiene la ropa de un humano ¿por qué tiene cola? ¿y por qué tiene la cola guay y no la tiene como yo enroscada? qué morro vale no caemos que somos torpes nos caemos encima de él te fastidias o sea oh qué cara tengo yo ¿no? ¿qué ha pasado? di algo hola ¿qué te pasa? oh qué ostras la ciudad no me acordaba es verdad estamos ahora en el mundo este para hacerlo del concurso de artes marciales ostras no me acordaba de esto es verdad es que para ser Nintendo 3DS son graficazos bastante buenos la verdad o sea al principio la Nintendo 3DS los primeros juegos que hicieron para ella cuando digamos salió la Nintendo 3DS no eran nada del otro mundo pero la Nintendo 3DS ahora se ha jubilado entre comillas porque no creo que haya más juegos para Nintendo 3DS se ha jubilado y bien o sea se ha jubilado con juegazos como este Dragon Ball con juegazos como Yo-Kai Watch 2 y con juegazos como Pokémon Sol y Pokémon Luna o sea al principio la Nintendo 3DS no sería mucha cosa los primeros juegos pero estos últimos juegos están siendo brutales o sea increíbles y últimos juegos porque no sé si harán más para Nintendo 3DS ahora teniendo la Nintendo Switch y Pokémon por ejemplo ya ha dicho o sea Game Free mejor dicho ya ha dicho que el nuevo juego de Pokémon va a ser para Nintendo Switch así que supongo que ya dejarán la Nintendo 3DS jubilada casi todos los juegos vale Dragon Ball Fusion ahí está ahora empieza el juego el minuto 16 o sea y nos quejamos de los inicios lentos de Pokémon y Pokémon Platino que igual eran el principio del juego igual eran yo que sé si eran 20 minutos pues este tampoco se queda corto 16 minutos y todavía no hemos podido empezar el juego ganó yo Citra pinches ah vale está dormido empújale hombre por favor no vamos a despertarle bien pero ¿qué técnica era esa? ah ¿qué quieres que te dé más fuerte? ¿quieres que te dé más fuerte? pues toma más fuerte a ver si te despiertas ni tan mal Citra ¿qué es? que cuando me he caído o sea yo encima te he dejado cabo o algo así parece ser ah ¿qué está pasando? dando peso ah Citra ¿dónde estamos? no sé si supiese hablar igual podría decírtelo pero no sé hablar entonces no puedo decírtelo tú tampoco lo sabes parece que hay una ciudad ahí vamos a mirar vamos a usar el vuelo trata de seguirme Citra vale el vuelo a ver los controles siga pinich vale muy bien vale esto papapam a ver era ¿cómo se iba? ¿cómo se vuela? vale así parece ser que se vuela vale no sé muy bien cómo se vuela toda la isla está frotando ¿tú también lo ves? Citra vale papapá controla la cámara creo que la cámara se controla así más o menos que sí que sí pesado hasta que no le dé a lo de controlar es que no vale creo que esto es para hacer que siempre le sigamos aunque no tenga que girar yo a ver venga va vamos a darle a lo de controlar la cámara que parece ser que si no hacemos eso ahí está que si no hacemos eso no podemos seguir vale a ver hablamos contigo seguro que allí pasa de todo vamos a ver vale vamos a ver mmm oh que se me va que se me va a ver pinich hola espérate tú madre mía a ver a ver porque él va rápido y vale ya está ahora se supone que dándole solo para adelante como tiene las dos flechas rojas eso significa que si él gira yo giro con él a ver por aquí a ver no sé vale ya está sabía que se podía correr y era con una combinación de botones pero no sabía que combinación de botones era vale eh venga ahí está vale no como he hecho ahora ya no sé como he hecho lo del sprint vale con este es el sprint vale ya está ya lo he pillado más o menos creo que ya lo he pillado vale pues vamos a seguir a pinich ahí está ok vale perfecto vamos a hablar con él que a ver si te vas tan en seco pues me choco contra ti a ver pinich que quieres o sea como veis el juego va lento eh hola hay alguien por ahí por lo menos los eh digamos los eh los diálogos no van no van lento lo cual bien pero esto va lento y repito es porque eh que ha pasado mi ordenador pues no es muy potentillo o sea tiene 4 gigas de ram que a ver cuando salió mi ordenador que tiene bastantes años pues estaba bien pero ahora no está muy bien y para tirar juegos como por ejemplo este pues le cuesta a ver creo que estoy llevando demasiado rápido o sea más rápido que él y lo que pasa es que me choco contra él porque si no no sé por qué contra qué me estoy chocando a ver venga metemos ahí voy a ir metiendo el turbo poco a poco vale se ha vuelto a parar en seco a ver a ver qué quieres no ves que no hay nadie por mucho que te parez no va a seguir habiendo alguien muy bien vamos a darle velocidad a esto oye puedes fijar el blanco con mí para no perderte eh es lo que llevo haciendo todo el rato vale fijar el blanco ahí está perfecto y parece ser que ya por fin le va a dar velocidad a esto creo vale bien mantén pulsado para correr vale bien o sea llevo teniéndolo durante todo el rato y ahora en serio me pone que lo haga vale de igual a ver venga contenir vale cuándo vamos a llegar o sea sé que lo primero que llegamos a la ciudad es una ciudad no es verdad no sé a cuál llegamos no sé cómo se llama y está la casa de Bulma o sea el capsule corpor y tenemos que ir ahí pero no pensaba que tardaríamos tanto en ir o sea que llevamos 21 minutos y todavía no hemos hecho nada y todavía no me dejarán guardar seguramente eh también por cierto que se me ha olvidado decirlo al principio eh haré esta serie bastante larga o sea la haré más o menos como yokai ya sabéis que la de yokai bueno si no sabéis os lo digo eh como en estos juegos de Nintendo 3DS pues al ordenador le cuesta bastante tirarlos y van lento decidí en yokai alargar más la serie a 30-35 minutos para que lo que pasara o sea para digamos hacer más cosas en el tiempo ese entonces con esta serie le doy lo mismo eh la serie la haré de 30-35 minutos más o menos creo que estaría bien vale eh vale ahí está por fin llegamos a la ciudad eh ciudad con muy bonita la verdad y vamos a el capsule core port vale vamos más lento para no chocarme contra pinich vale a ver no te pares tampoco en seco ahí está perfecto a ver hablar vamos a hablar contigo a ver que nos cuentas este parece el edificio más grande miremos dentro vale vamos a mirar dentro eh pa 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 vale a ver joder que me lío lo de volar es que es difícil eh me voy a dar contra el techo seguro vale entramos no sé cómo vamos a entrar por el techo entrar sí entramos a ver venga y aquí dentro estará Bulma eh a ver entrar entra vale ahí está aquí dentro estará Bulma vale hola esto como siempre tarda ahí está vale perfecto eh vamos a hablar con Bulma hombre hola Bulma eh bienvenidos ¿sois luchadores? eh sí ¿no ves que estamos Thomas House? vale parece que también habéis sido elegidos dejad que os vale es verdad para lo del torneo que es lo que pidió el deseo de Pini tenías que ser elegido o sea es que fijo que o sea habría sido muy bueno que él pidiese el deseo y que justo no hubiese sido elegido o sea habría molado muchísimo deja que os resuma lo que está pasando sí por favor que no me entero muy bien bueno a ver sí sé de qué va pero explícaselo a a mis suscriptores que están viendo este vídeo y no lo saben aunque supongo que la mayoría lo sabréis porque este juego salió hace muchísimo tiempo y hace muchísimo tiempo que un montón de youtubers han hecho la serie de esto así que bueno este es en el mundo creado por Shenron para decidir el mejor luchador de todos los tiempos ¿cómo? yo solo me asusto o sea no hablo no sé hablar soy como rojo no sé hablar Shenron a ver el dragón de los deseos Shenron es un dragón que aparece en encontrar las siete bolas de dragón entonces te concede un deseo es el que quieras debe de ser las bolas que encontramos y el dragón sí es el arsenron ya te lo he dicho pero bueno de igual bueno no te lo he dicho porque no sé hablar pero bueno de igual ¿quién eres señorita? ¿quién es señora? vamos a decirle señorita hombre aunque ya tiene su edad señorita que persona tan dulce y sagaz soy Bulma la joven encargada de ayudar en este concurso pues no hagas trampas porque a mí no me vale que como tu marido sea vegetal le hagas ganar a él si no está en mi equipo que espero por cierto que esté en mi equipo se llama torneo espacio temporal y al traer a los luchadores de todo el tiempo y eh sí se decidió cuál es el mejor de toda la historia ¿de toda la historia? a ver ¿qué es el deseo que has pedido? ese es nuestro no nuestro no tu deseo se va a hacer realidad solo que es el mayor de lo que habíamos imaginado vale y como es de toda la historia pues vienen personajes de distintos espacios o sea de distintos tiempos ¿cómo se participa? vale ahí está para empezar cread un equipo de 5 después podréis subir hasta la pista para competir os fijáis si estáis en la torre de Corina y afuera por la traer vale tiene que ser la torre que pasamos cuando veníamos ¿y por qué equipos de 5? ¿por qué? a ver ¿equipos? a ver ¿qué no entiende ese equipo? no sé comprendo que parezca raro luchar por equipos para elegir el mejor luchador individual pero había gente discutiendo sobre quién iba a luchar al final se decidió por equipos de 5 ¿qué panza de zopénicos? ostras que se ha enfadado a ver tranquila Bulma oh lo siento equipos eh mientras podemos enfrentarnos a Citra todo me viene bien vale o sea desde el principio te dice que es nuestro rival y tenemos que estar en equipos diferentes ¿tú también compites? a ver tú claro que no tú la ves es que debo algún favor y estoy ayudando entonces ¿veis a formar equipo? nosotros no hombre a ver por favor ¿qué cosas tienes? imposible decidimos a puños quién es más fuerte no podemos formar equipo tenemos que pelear ahí está o sea es que la rivalidad entre nosotros más o menos es como la de Goku y Vegeta o sea tal cual ya veo bueno parece que sois colegas yo digo que sí algo sí no sé hablar así que te digo que sí todo el rato ¿quién? ¿citra y yo? jajaja bueno podéis formar equipo cuando hayáis zanjado vuestra pequeña disputa suerte trabajando juntos ah esto es para vosotros vale ¿qué nos dan? ahí está una Nintendo 3DS Ziku ¿qué es? no la ves una Nintendo 3DS encantado de conoceros Zitra Pinnich ¡ala! si habla vaya ya la Nintendo esta ha dicho más diálogo que yo en todo el juego en todo lo que llamamos de episodio es un pequeño dispositivo que ofrequé para ayudar por aquí se llama Ziku lleváoslo ya veréis que útil es Zitu pone al día al salir ¿de acuerdo? claro señorita Bulma adiós creo que está todo en orden ¿no es así? ajá vale vale ya podemos movernos así que vamos a enfrentarnos en el torneo espacio temporal más te vale aparecer en la pista Zitra evidentemente voy a aparecer con guerreros buenísimos vale el juego más o menos o sea el juego me lo quiero pasar con los guerreros digamos que te dan en el juego ¿vale? porque bueno no está actualizado creo no sé si estará actualizado ¿no? pero cada actualización van metiendo nuevos personajes y tal personajes super fuertes o sea por ejemplo han metido a Trunks en Super Saiyan y tal o sea han metido un montón de personajes y el juego me lo quiero pasar con los personajes reales o sea con Goku que nos lo dan al principio con Goten con Trunks pero el juego es bastante complicado así que si está actualizado el juego que repito que no sé y si están esos personajes igual meto algunos o sea en principio eso quiero pasármelo con los personajes principales pero el juego poco a poco se va complicando muchísimo y hay un momento en que yo creo que casi sea imposible con ellos entonces igual meto alguno de esos si el juego está actualizado que no sé ¿ese crío tiene carácter? pues sí lo tiene buena suerte a ambos vale muchas gracias oh sí creo que Trunks y Son Goten están por aquí cerca ahí está deberías buscarlos también buscan miembros para su equipo si alguna vez te lleguen ven a verme yo te curaré cuando necesites un descanso busca un refugio como este luego pulsa estar y elige la opción guardar vale vamos a dejarlo por aquí ¿vale? ¿por qué? porque al salir de evento historia completado ahí está por fin ya podemos jugar nosotros porque al salir de aquí ¿vale? empieza otro momento de historia digamos que vienen otros dos personajes si no recuerdo mal y pues no quiero porque si no el episodio salía se alargaría demasiado así que vamos a dejarlo por aquí start era papá vale bueno pues como digo vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado mucho este primer episodio o sea era todo muy historia pero aún así ya apunta maneras el juego o sea ya enseña que va a ser bastante interesante así que nada más vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado mucho este vídeo de Pokémon Pokémon iba a decir ostras de Dragon Ball Fusion que le deis a like que os suscribáis para que el canal crezca y nos vemos el próximo día con más Dragon Ball Fusion adiós ¡Suscríbete al canal!